Fue capturado el responsable del feminicidio de Valentina Zuluaga, la mujer que fue asesinada el pasado 21 de enero al interior de un apartamento en Torres de Confandi, al norte de Cali. Este sujeto les habría mentido a las autoridades informando sobre un supuesto feminicidio de su compañera sentimental. Es el coronel John Zambrano, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali. En menos de 20 días, en un reconocido centro comercial de la ciudad de Cali, un ciudadano de 42 años fue capturado como responsable del feminicidio de Valentina Zúñiga. Hechos presentados el pasado 21 de enero al interior de un apartamento en Torres de Confandi, aunque intentó ocultar el rastro del crimen, tratando de hacer aparentar un caso de suicidio, la pericia de nuestros investigadores de la SIJIN y la inspección del lugar de los hechos logró establecer que dicho ciudadano era el responsable del feminicidio. Según las indagaciones de las autoridades, este hombre y Valentina habrían convivido durante dos años con la hija de la víctima, una menor de seis años de edad. Cabe resaltar que la Patrulla Púrpura es la encargada no solo de brindar atención a las víctimas, sino también de apoyar la judicialización correspondiente de las personas o de los agresores que se ven inmersos en los diferentes hechos en contra de las mujeres. Por lo tanto, las autoridades recuerdan a toda la comunidad de mujeres en la capital Vallecaucana los servicios de la Patrulla Púrpura en caso de ser víctimas de agresiones basadas en género y el apoyo en la judicialización de estos delitos.